hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo de perfumes del zodiaco perfumes que le vamos a dar a cada horóscopo ya sabéis que en el canal ya tenemos algún que otro vídeo de estos horóscopos hoy vamos a hablar de nuestras amigas libra vamos a ver su carácter y después a cada uno de estos síntomas le vamos a dar un perfume así que sentaros relajaros un ratito con nosotros vemos los perfumitos que os damos y si eres libra cuéntame cuáles son tus perfumes favoritos esperemos acertar al menos en alguno venga comenzamos libra tienen encanto elegancia y buen gusto bueno bueno esto que es la elegancia personificada en nuestras libras bueno pues en un tipo de carácter así yo les daría un perfume de una casa que creo que desde luego es muy elegante es una firma de moda de mucha elegancia y que creo que este perfume va muy muy bien con esa forma es de la casa gucci y vamos a ver el perfume de gucci guilty que gucci guilty es un perfume en el que para mí destaca sobre todo un aroma a flor de lilas que es impresionante las flores de las lilas son lo más importante en este perfume que brilla demasiado que tiene notas también de melocotón jazmín y vainilla pero lo más importante que te tiene que gustar en este perfume es ese tono floral de las notas de la flor de lila es delicado elegante y muy muy hermoso dentro de la casa de gucci seguimos y dice así son amables y pacíficos amables y pacíficos caray qué perfume daría eso os representa un poquito eso de amable y pacífico bueno pues para este tipo de carácter le daría el nuevo perfume de la casa armani my way el cual creo que sí efectivamente es una composición floral principalmente flores blancas de nardo azar jazmín que hace que sea sumamente bonito sencillo a la vez que amable creo que es un perfume que además tiene esa elegancia que podíamos ver en la anterior parte del carácter de libra y es que este perfume tiene esa simplicidad de notas pero a la vez es la elegancia con una amabilidad porque es un perfume en una tonalidad para llevarlo absolutamente todo el mundo muy bonito sencillo simple tal vez pero con un aroma muy muy agradable que si lo sabes apreciar lo disfrutarás muchísimo una elegancia sencilla y muy amable yo creo que para mí esa palabra lo representa además a mí me relaja muchísimo ponerme ese perfume continuamos le gusta la belleza y la armonía la belleza y la armonía caray aquí estuve pensando un ratito y al final pensé en un perfume que además suele ser una casa de perfumería que tiene muchas estridencias de aromas no todos sus perfumes son equilibrados sin embargo aquí lo que sí que encuentro es esa armonía de notas en un perfume muy muy bello encontramos en alguien extraordinario ese equilibrio porque por lo normal alguien tiene perfumes que son un poquito especiales y estridentes en este perfume de alguien extraordinario encontramos para empezar un perfume que se compone de flores blancas y flores exóticas junto con cítricos pero lo combina de tal manera que hace que sea hermoso bello delicado incluso elegante porque es un aroma cítrico bien equilibrado con todos estos tonos florales aparte de los tonos florales tiene té, neroli, tiare, heliotropo o ylan ylan y sin embargo aunque podría ser un tipo de aroma floral extraño por como tenemos otras referencias de la casa mugler lo que nos encontramos en el alien extraordinario es un equilibrio y una belleza sobresaliente en un perfume muy muy delicado con un entorno floral que lo hace realmente único dentro de esa línea de aromas seguimos son muy sensibles y sociables sensibles y sociables perfecto para el perfume de la casa cacharel amor 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 es un perfume que desde luego representa para mí eso un perfume que es versátil fácil de llevar muy rico y que es desde luego muy amigable para todo el mundo este tipo de perfume es un dulce frutal que lleva grosellas naranja con toques de flores como rosa mezcladas con chabacano y un conjunto de flores blancas que viene a suavizar todo este conjunto es dulce floral pero bien equilibrado y desde luego un perfume amigable para todos los públicos y continuamos que ya un poquito nos queda nos queda un perfume con lo siguiente que nos dicen no soportan los conflictos ni la crueldad pues menos mal ya todos deberíamos tener un trocito de libra dentro pues para esta parte de carácter le quiero dar un perfume de la casa de lolita limpica porque ahora los nuevos perfumes de la casa lolita limpica están dentro de lo que son perfumes veganos y cruelty free por lo cual qué mejor que un perfume con esas características para alguien que detesta la crueldad por lo cual este perfume de lolita land de lolita limpica le va como anillo al dedo perfume que tiene bellini melocotón vainilla y muchas otras notas pero resumimos en que es un perfume de melocotón cremoso avainillado que lo hace dulce a la vez que frutal en este perfume de lolita lam si nos queda este poquito porque nosotras ya lo hemos terminado y terminado este perfume también terminamos este vídeo donde esperamos que hayamos dado unas buenas sugerencias para nuestras amigas libra y que os haya gustado este vídeo por supuesto tienen apareciendo por aquí otras propuestas y los signos anteriores a este los tienes todos en el canal también te los dejo abajo en la cajita de descripción espero que os hayáis entretenido un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós